¿Qué tal coleccionistas? Les saluda Bolívar y estamos aquí en un nuevo vídeo de Maniac Toys. Les traigo un vídeo rapidísimo para enseñarles esta preciosa figura de el joven manos de tijera de la marca McFarlane Toys de la línea Movie Maniacs y la figura pasada en esta película de 1990, dirigida por Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp y Winona Ryder Edward Scissorhands. Esta figura está súper linda, les va a encantar, podemos ver aquí la parte de atrás del blister y podemos ver cómo está diseñado el traje del joven manos de tijera en ese material como cuero que tenía el traje, con todas esas hebillas y con todas esas fajas también, que recordemos de que era un personaje que todavía no estaba terminado. Aquí podemos ver la parte del frente del blister donde podemos ver la gráfica del joven manos de tijera y podemos ver la figura completa también con su display de Movie Maniacs. Aquí tengo en mis manos esta figura de que pertenece a la colección de nosotros, donde les quiero enseñar como estas figuras por fuera. Podemos ver que tiene las articulaciones de cada una de las hojas de la tijera se mueven de manera individual. También los brazos tienen una semi-articulación, ellos ya vienen en una posición definida pero tienen una semi-articulación. Podemos mover también las piernas y poder mover los tobillos, por así decirlo. La figura se puede poner en varias posiciones, la verdad queda muy bonito para fotografías y también para tenerlo en su colección. Esta película la verdad que fue muy bonita en su tiempo y todavía en esta época una combinación entre terror, romance y todo el misterio también que tenía este personaje. Así que sin atrasar más los dejo con unas imágenes de la figura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.